Carlos Álvarez y Yuli Le dicen adiós a la pista Y al sueño de Yuli ¡Qué pena! ¡Se queda una semana más! ¡Sasquia, Bernahola y Pedro! ¡Se quedaron! ¡Se quedaron! ¡Se quedaron! Quiero decir Un momentito Carlos todavía no ha terminado Un momentito Quiero decir además Quiero además decir Que hace un momento Hubo un instante en el que Matías Brivio Y el sueño de ustedes empataba Y solo lo superó con cinco llamadas La gente está protegiendo este sueño La gente los quiere ver en la pista Una semana más en la pista Los quiero ver triunfar Gracias, Saskia Gracias, Pedro Carlos Lo que dijo Yuli Lo que dijo Yuli Esta pista me ha enseñado a conocer a otro Carlos Álvarez Gracias por haber estado acá Gracias, Yuli Debo preguntarle al jurado Si usará el salvavidas Tenshur Tenshur Advance Y yo creo Y yo creo Yuli Que si no estuvieras lesionada Si te hubiéramos salvado Pero una lesión Que ya viene de tres semanas antes No es un buen síntoma Y de verdad Lo único que tenemos Es nuestro cuerpo Y hay que cuidarlo Lo digo así Con total experiencia Así que creo que lo mejor Es que ahorita te retires Te cuides bien Te fortalezcas Para que puedas seguir bailando El resto de tu vida De este modo Gracias, Pachi Gracias